A esta mujer de 74 años, Mauricia, que estaba con su marido y también con su nietita de 12, le hicieron una suerte de cuento del tío. En realidad, yo no sabría decirte si fue así o si había algo de información por parte de esta banda de por lo menos cuatro delincuentes que llegaron a esta casa en Libertad, en la calle Gamboa, al 1500. Se hicieron pasar por empleados de correo. De hecho, vos fijate, traían esa caja que todavía quedó acá en el lugar. Una presunta encomienda con remedios para Modesto, para el hombre de esta casa. Que tenían los datos, el apellido también anotado allí. Aquí está el señor que nos contaba recién, Mauricia, que está haciendo tratamientos por algunos inconvenientes de salud que tuvo. Y cuando la mujer le fue a abrir la puerta, ahí le sujetaron la mano y, bueno, se presentaron como ladrones y sacaron un revólver, una pistola calibre 40 y también un cuchillo. Por la fuerza la entraron a la señora, aquí está ya para hablar con nosotros, y dentro de la casa, fíjense, esto pasó el viernes, pero todavía dura el desorden el jueves, me dice aquí la señora. Le revisaron toda la casa y recién ahora están terminando de ordenar. Aquí estamos con Mauricia. Bueno, cuénteme, ¿cómo fue Mauricia que le entraron estas personas a su casa? Acá me entraron a la casa, tocaron el timbre, bueno, golpearon la mano y dijeron, le salió mi nieta que estaba conmigo, que le llamé para comer, porque la verdad estaba allá, me fui a buscarle y traerle. Entonces, ahí se viene un señor de Correo Argentino, dice, bueno. ¿Están vestidos con la ropa además de trabajadores de Correo? Tenía Correo Argentino, la gorrita, estaba equipado así como Correo Argentino, todo el equipo. Y un bolso que está ahí, está todavía en el bolso de él. La policía no se llevó ni el bolso de este hombre, ni tampoco la presunta encomienda, la caja que está afuera. Yo creo que iban a venir a llevar, porque no vinieron nunca más. Y yo tenía que retirar las cosas, no sé cuánto, porque dice que pasó en fiscalía. Entonces, eh... ¿Y ustedes esperaban una encomienda con remedios? No, nada, nada. Pero como sabía que yo estaba muy mal, dije, bueno, ¿se acordaron de mí? Mandaron esto. Y como siempre mandan por mi entierro una cosita, así, de fin de año, mandan los remedios, también me viene de la obra social, también me mandan. Y también me mandan de, ¿cómo se llama? Del hospital alemán y todo, de Rüemeson. ¿Cuánta gente era la que entró acá en la casa y cuántos quedaron afuera? Afuera quedaron dos, y tres entraron acá. Lo que yo vi, lo que entraron acá. Lo que estaba en el coche, yo no la vi. Y después dijo, llámelo a un chofer acá adentro, dijo. Y allá en la esquina había dos coches, uno blanco y un beige. Uno estaba atravesado ahí tapando ya la calle. Otro estaba acá en la esquina. ¿Todo un operativo comando para entrarle usted a la casa? Así es. Y otro ahí en la puerta decía, correo argentino por el coche. ¿En algún momento le exigieron alguna suma puntual de dinero, como de una operación inmobiliaria o algo por el estilo? Él sabe, dice, que él sabe, dice, que la suma que me dieron, que él sabe muy bien que yo no le voy a mentir porque él sabe muy bien. No, le digo, le mintieron, le engrupieron, le digo que acá, usted propiamente lo van a ver acá que yo no tengo nada. No tengo nada de nada. Se le preguntó a esta gente, venía a buscar una plata específica. Yo le cargo todo lo que tiene, lleve todo, pero no le haga daño a mi nieta, ni a mi marido, ni a la sobrina de mi marido. Y a mí si me quiere matar, me mátale, no tengo problema, porque yo ya me voy. Igual. Entonces le digo. ¿Cuánto tiempo estuvieron acá dentro? Cuatro horas estuvieron acá. Sí, sí. Y bueno, entonces dijo, entonces dijo, me firma, dice, bueno, le firman acá afuera. Entonces saqué la mano así, la reja, no, abrí la reja. Entonces ahí me agarró la mano así, dice, no digan nada, porque si hablá, decía algo, abrí el portón y déjanos entrar, porque aquí mismo te mato. Gracias, Mauricio. Sí. Bueno, Roxy, Sergio, permítame contarles un detalle además. Ella nos contó que estaba con su nietita de 12 años, que acá no encontraron nada de plata dentro de la casa. La nietita se ofreció, la nietita vive al lado con su papá, se ofreció a ir a la casa al lado, a encerrar al perro. Tienen un perro, un pitbull bastante grande, y sacar los ahorros de ella, para que estos ladrones se vayan con algo de plata de esta casa. Bueno, finalmente, de la banda, dos fueron detenidos a unas 15 cuadras de acá, abandonaron la camioneta en la que habían llegado, se subieron a un colectivo, la policía vio toda la maniobra y los detuvo arriba del colectivo.